La Dirección Regional de Servicios Médicos de la Caja Costaricense, Seguro Social, dio a conocer la manera en que se aplicará la vacuna contra COVID-19 a los mayores de 58 años de edad en Pérez de León para evitar las filas y aglomeraciones. En el caso del vacunatorio, en Sainzidro, el general es necesario tener los datos actualizados como teléfonos de contacto, estado civil, dirección de residencia y ocupación. Para esto, no debe ir el adulto mayor. Cualquier familiar puede actualizar los datos de sus miembros siempre que tenga toda la información completa. Se debe hacer en el Centro Integral de Salud frente al IMSS para los lugares donde no hay evais. Mientras que en caso de los evais, la actualización de la información se debe realizar en esos lugares y ahí los llamarán para la aplicación en estos centros de salud. El personal de enfermería que vacuna está bien identificado con su gafete y uniforme. El asistente técnico de atención primaria, la TAP, es el que normalmente realiza las visitas en sus casas y forma parte de ese equipo. Estos visitarán las comunidades de acuerdo con los listados que se van haciendo para cubrir la cantidad de dosis y todos los registros con que se cuenta. Es importante mantener las medidas de prevención, distanciamiento físico de 1.8 metros, lavado de manos, uso de mascarilla en todo momento. Son dos dosis. A los 21 días se aplicará la segunda y se le anotará en el carnet la fecha de la primera dosis. Y con lápiz, un recordatorio con la fecha de la segunda para que no se les olvide. Aún así, no se puede dejar de cumplir las medidas preventivas. Cada semana se recibe en San José la dosis a aplicar. Los primeros en vacunar son los adultos mayores. Se está empezando con los de 80 años en adelante y luego se continuará con el resto de mayor a menor. Las personas asmáticas, anticoaguladas o que padecen alergias en control médico solo pueden vacunarse en un e-base con cita previa. Por lo tanto, deben de presentarse al vacunatorio para anotarlos en una lista y luego se les estará llamando. En el caso de San Silvio el General, a partir de marzo se vacunará con cita de fecha y hora. Debe esperar a que se le llame. Para más información puede comunicarse al número telefónico 2785-3451 y 2785-3457.